transformada por la fe en jesús juan 4 27 30 39 42 cuando los discípulos volvieron después de comprar alimentos la mujer se marchó hacia el pueblo con tanta prisa que dejó detrás su valiosa vasija había comenzado a entender que aquel jesús podría ser el mesías y quería comunicar la noticia a otros la gente de sicar se sintió lo suficientemente conmovida por su historia como para verificar lo que ella les había dicho les intrigaba pensar que un extranjero un judío pudiera tener una revelación sobrenatural sobre aquella mujer de manera que fueron a investigar ellos mismos a jesús después de conocer a jesús muchos samaritanos creyeron y le pidieron que se quedara con ellos normalmente aquello habría sido impensable puesto que jesús era judío sin embargo la curiosidad y la esperanza se habían convertido en fe al conocer al salvador jesús aceptó la invitación y se quedó dos días con ellos durante ese tiempo muchos más creyeron escucharon directamente en las palabras del mismo jesús y creyeron en él como el mesías los samaritanos nos enseñaban mucho a nosotros acerca de la fe una cosa es escuchar el evangelio de labios de otra persona y otra es experimentar a jesús directamente y recibir en nuestra vida su salvación la fe finalmente nos lleva a este punto la mujer samaritana tuvo ese espíritu su fe radicaba de un encuentro personal con el salvador que le cambió la vida para siempre pregunta para comentar en clase qué hizo que la mujer samaritana creyera que jesús es el mesías pregunta para la reflexión personal de qué maneras responden las personas de hoy a jesús porque piensa usted que las respuestas son tan diversas cómo puede usted ayudar a la gente entender quién es jesús realmente el llamado al discipulado que impide que usted le hable a sus familiares y amigos o incluso a las personas que no conoce acerca del evangelio aunque todos tenemos un llamado específico el señor nos indica todos los cristianos que debemos cumplir una labor en la proclamación del evangelio la mujer samaritana podría haber señalado las numerosas barreras que impedían que ella le hablara de jesús a los demás como el hecho de ser mujer en aquella sociedad o su mala reputación en la comunidad sin embargo lo que hizo fue causar un impacto a los demás busque maneras de compartir su fe recordando que la meta no es impresionar a los demás con sus palabras sino invitarlos a escuchar el evangelio y a experimentar la gracia redentora de dios amén